Mi género y mi sexualidad no definen mi capacidad. El valor de la igualdad está en la inclusión. La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí. Nadie puede juzgar el amor entre dos personas, porque no hay etiquetas, sino gente que se ama. Ser libres, ser fuertes, ser desobedientes, ser. La iglesia prohíbe hablar de matrimonio igualitario en sus escuelas. La semana pasada golpearon y detuvieron a una mujer en el ingreso de una estación por estar besándose con su esposa. Ser homosexual es ilegal en 80 países y en 5 se aplica la pena de muerte. El promedio de vida de una chica trans es hasta los 36 años. En una plaza de pergamino amenazaron a una pareja de dos chicos por estar abrazados. La violencia es algo que tiene que ver con una construcción social. La violencia no es inherente a ninguna especie. Sí la agresión. Marginal es cuando dejo al otro de lado. Cuando es mi amiga y porque es homosexual no le doy boniche. Entonces no me junto a la mesa. Eso es buena, pero eso está mal. Eso es criminal. Eso lastima mucho. Y es lo que está pasando últimamente en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué empezó? Los insultos. El no conseguir un trabajo. Yo hoy no estoy recibido porque no tengo un trabajo. ¿Por qué? Porque voy a pedir un trabajo en un supermercado y me dicen, no, mirá, vamos a tener fuerza. Donde me imposibilitan o me dicen, o voy a hacer un servicio para estar trabajando en un surtidor y me dicen, no, mirá, no creo que soy un rotativo, vos tenés carita para el robo. Tenés carita especial para el robo. Entonces son esas las problemáticas en las cuales yo me estoy enfrentando hoy en día. En las cuales no puedo producir un trabajo. Eso también me da discriminación. Porque no soy ni peor ni mejor, soy igual a todo eso. Y tengo las condiciones a las cuales puedo trabajar. Y quiero trabajar. Nuestra sociedad argentina principalmente, margina a un montón de gente. Margina al homosexual, margina al transexual, margina al negro, margina al pobre, margina y margina y margina. Van a quedar dos. Entonces, yo nací alejado de la sociedad. Y así mis compañeras, y así mis compañeros, y así mis compañeras. No era yo para terminar mi estudio, no era yo para trabajar, no era yo para nada. La identidad sexual es lo que yo elijo y lo que me identifica y lo que me hace bien es de mí. A mi identidad no la comparto. ¿Qué quiero decir? Yo no voy a esperar el juicio del otro para que me diga si está bien lo que a mí me gusta, si está bien como yo me siento y me diga a mí cómo tengo que sentir. Por suerte, cuando salió la ley de identidad de género, primero era la ley de matrimonio igualitario, y después la ley de identidad de género, a mí me di cuenta que yo no estaba mal. Pero recién me di cuenta en el 2009, casi en el 2010, cuando ya se estaba hablando del tema. Si no, hasta ese momento, en el 2009 surgieron los chicos trans. A mí me di cuenta, o cuando vi, por ejemplo, a Alejandra Arman, o realidades así, que ya no salía igual que sentían los chicos trans, a mí me di cuenta de que yo no estaba solo y que había un otre que se sentía igual que yo. Y eso me dio más fuerza. Por respecto a la sociedad nuestra, la sociedad que es Pergamino, Pergamino es muy particular. Nuestra ciudad. Nuestra ciudad habla de integrar, pero no integra. Habla de ayudar, pero no ayuda. Esa margina. Te puedo decir que todavía no hay aceptación en Pergamino. No hay aceptación, digamos, en los Pergamino. Por ejemplo, en septiembre, los primeros días de septiembre, golpearon a una compañera, a una compañera trans, la golpearon en la cabeza, a un cuadriolínea. Hace poco, hace dos semanas, en el medio de ahora de octubre, pegaron a un... Dos compañeros estaban besando, dos compañeros homosexuales, y un padre del colegio que estaba por ahí, cerca del huerto, que es un colegio religioso, se le acerca a los chicos y le dice que por favor no se besen. Cuando hay una ley de matrimonio humanitario, donde tenemos décadas ganadas de matrimonio humanitario. Yo cuando integro, no tengo que tener un bar para gays. Tengo que tener un bar. Y a mi bar se sienta todo el mundo. ¿Estamos? Y no puedo molestarme porque veo dos chicas de la mano. O se están dando un beso. O dos chicos. Y me parece nada malo porque yo si salgo a la clase, veo dos parejas de San José. ¿Por qué no puedo ver dos parejas homosexuales? O dos parejas de trans, o dos parejas de lo que sea. Prejuicio es una serie de preconceptos establecidos socioculturalmente, históricamente. generalmente esto tiene una gran connotación religiosa y hace que la persona, la persona que tiene sus deseos sexuales y su identidad definida internamente, le cueste mucho expresarse. ¿Por qué? Porque va a ser aislado, porque va a ser marginado. Principalmente en las clases medias altas. Fue mirarme al espejo, cargarme a llorar, encontrarme solo y decir, basta, aceptala. Como dije, tuve dos aceptaciones. Primero aceptarme que me gustaban las mujeres, pero como dije, no tiene nada que ver con la identidad sexual, con la identidad de género. Porque si bien yo puedo ser un chico trans, puedo salir con otro chico trans, o con un hombre, o con un chico trans, o con una chica trans, con lo que sea. No tiene nada que ver, o con una chica cis. No tiene nada que ver, digamos, la identidad sexual con la identidad. Pero me encontré solo en Rosario y dije, llorando, y dije, aceptá que te gustan las mujeres. En mi grupo de amistades era muy cerrado, en mi grupo de familiares era muy cerrado, muy conservador todo. Entonces, la primera vez que, por ejemplo, besé a una chica, por ejemplo, le dije, estoy pecando. La empujé y la dije, estoy pecando. O sea, ese rechazo que vino a la religión, que fue un rechazo, ¿entendés? Entonces, también la religión impone algo a la sociedad. Cualquier tipo de religión te impone algo. Algo que está mal. Lamentablemente, yo tengo 47 años, la gente de mi edad para arriba ha ocultado mucho, ha reprimido mucho, ha sufrido mucho, y en el sufrimiento, el que sufre hace sufrir. ¿Sí? Porque cierra puertas. Estamos hablando hoy de esto precisamente porque si bien se habla de la diversidad y se habla de lo que tenemos que aceptar, si se habla tanto es porque no se acepta. Y yo tengo que estar explicándome. Pero si bien yo era un disfrazado, un disfrazado de lo que la heteronormatividad piensa que yo era, la azafaba. Si bien tenía novias, la iba azafando. La azafaba, la azafaba, no hacía cosas en lugares públicos, en pergamino, porque en pergamino no se está mal visto. Pero, ¿qué pasó? Cuando decidí ser yo, no la puede disfrazar más. Yo creo que en general, en estos momentos históricos, estamos atravesados por un momento en que queremos todos ser aceptados. Y me parece bárbaro. Después, cada grupo social y cada lugar va a llevarle mayor o menor tiempo de acuerdo a distintas variables. Primero hay que enfrentarse a uno y decir, acá soy, esto soy. Empoderarse de lo que uno es. ¿Bien? Cuando uno se mira al espejo, se da cuenta de cómo es, de cómo se siente y qué es lo que quiere para su vida. Si bien a veces, digamos, tenemos un proceso, digamos, de decir, qué es lo que quiero para mi vida a largo plazo, pero qué es lo que quiero en mi vida ahora. Ser feliz. Y si te felicidades, está estar con una persona homosexual, una persona heterosexual, o bien, ser un chico trans, una chica trans, o ser queers, o ser lo que sea, o no binarie, es tu felicidad. Y eso no se compra. Porque siempre nos hicieron creer que el amor de la vida era tu vida naranja. Siempre nos hicieron creer que tu príncipe o tu princesa van a ser el amor de tu vida y que van a ser tu felicidad. Pero la felicidad de uno es lo mismo. Y con eso hay nada que darte. Amor no tiene género ni religión. El amor tiene que ser libre y debe haber protección para las parejas, sea del sexo que sea. Es demasiado bonito el amor para esconderlo en un armario. La homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o hombre, a cualquier ser humano sin tener miedo o obligación. Amor es amor. La gente debería poder hacer aquello que lo hace feliz. La homosexualidad fue inventada por un mundo heterosexual lidiando con su propia bisexualidad. Lo que importa es el amor, el respeto por las elecciones de cada ser humano y la armonía del conjunto. Una parte del progreso social implica entender que una persona no queda definida únicamente por su sexualidad, raza o género. Abre tu corazón que así tu mente evoluciona. Si tú entregas amor te haces mejor persona. La gracia de este mundo es la diversidad de su mente. Por eso te repito, abre tu corazón y tu mente. Por eso te repito, abre tu corazón y tu mente. Y la banda ¡En flor!